Corregatelo por favor Y queremos las palmas arriba mi gente Con el ánimo por delante que se sienta Como si fuera el pernaval 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 Como dice Llegó el chocolate pulpo Esa es tuya Pulpo Oye niña yo te traigo pa' que bailes Este arregno que se llama el chocolate Mira nena tu cintura bate bate Con mi arregno que se llama el chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Tú lo mueves, tú lo mates Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, tú lo mueves, tú lo mates Y esas palmas arriba mi gente Esas palmas arriba Que se sienta, que se vea bonito Como juntos, como juntos Con las palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Que se sienta bonito compadre Échale Échale joco Échalo joco Échalo joco Pura caña chocolate Y dice Chum, dos, cinco, tres Oye niña yo te traigo pa' que bailes Este arregno que se llama el chocolate Mírate Mira nena tu cintura bate 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 Con mi arregno que se llama el chocolate Hey Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate 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 Tú lo mueves, tú lo mates Chocolate, chocolate 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 Chocolat, chocolate, tú lo mueves, tú lo mates Mueve, te negra, va tu chocolate 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 Internacional Ulta Chocolat, chocolate Chocolat, chocolate Chocolat, chocolate Tú lo mueves, tú lo mates Chocolat, chocolat Chocolat, chocolat Chocolat, chocolat Chocolat, chocolat Tú lo mueves, tú lo mates Muérete, venga, va tu chocolate 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 ¡Bulgón! ¡Eh! 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 El público está viniendo, que le creen más, y yo sigo todo, la siento, las versiones, que hagan, me mandan a decir, desde la ley ya, que gran tarota, igual que a la casa, también grande, en Puebla, mandan a decir, que sigue Gómez, que al público, ¡eh! 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 El sabecito, ¡eh! 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 Para las viejas, a las muchachas, ella me dice, voy a cantarles, voy a cantarles, ¡eh! 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 El sabe, el zurfo. Bárbaro. El secito bonito. ¿Cómo dice, un? ¡Eh! ¡Eh! Otra vez Rosa Borcito Apulco 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 Ay Llegó la cumbia, llegó la cumbia sabrosa Cumbia sabrosa, cumbia sabrosa Cumbia sabrosa, cumbia sabrosa Que se escucha el hulario de las sirenas Que están bailando y gozando Mueve, mueve, mueve Ay, hombre Ay 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 ¿Sabe? Ahora si ya se cansaron Pues ya nos vamos compadre Ay compadrillo, nos vamos ya Pero más rapidito compadre, vamos a ver Acelera Ay, 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 ay Demos las palmitas arriba señoras y señores Que se sienta bonito, vamos a ver Eso, que se sienta bonito Palmas arriba Palmas arriba Si se acaba el disco mami vuelve y te lo pongo Te lo pongo, te lo pongo, te lo pongo Si se acaba el disco mami vuelve y te lo pongo En el fredo yo lo pongo Y es el grito de guerra Y en todo lo alto Mi nombre vuelve y te lo pongo Te lo pongo, te lo pongo, te lo pongo Si se acaba el disco mami vuelve y te lo pongo El de Alfredo yo lo pongo